Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre, José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados, los sábados a las 4 en punto de la tarde, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. En el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la república, en un programa que eso sí llega cada vez más a más y más y más y más ciudades de nuestro país, inclusive traspasando las fronteras y que por supuesto también pueden ustedes sintonizar fácilmente donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo donde exista internet, en la página www.radioformula.com.ar que es facilísima de localizar. Gracias, insisto, gracias, amigas y amigos, en esta hora de platicar de Historia de México y por supuesto, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo, villalpandohistoriador.com, o también a la página de Facebook, Villalpando y la Historia. Bienvenidas, bienvenidos, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos, vamos a comenzar. Porque en esta ocasión, en este programa, quisiera yo culminar el tema que iniciamos la semana anterior respecto a la declaración de independencia que las provincias unidas de Centroamérica formularon el día primero de julio de 1823. Se declararon independientes, se separaron de México, que esto es lo interesante y lo que nos atañe directamente, porque se trata, pues, de la segregación, de la separación de una parte del territorio que correspondía originalmente al Virreinato de México o de la Nueva España, y que también formó parte del Imperio Mexicano, declarado así a partir de nuestra consumación de la independencia. Simplemente regresemos y reiteraremos para recapitular un poco lo que hablábamos la semana anterior, diciendo que esta zona geográfica, que es Centroamérica, formaría parte originalmente de aquel mundo cultural maya del sur, y que estaba integrado por los departamentos o provincias que son Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Recordemos que señalábamos enfáticamente que Panamá no pertenecía al Virreinato de la Nueva España, no formaba parte tampoco de la Capitanía General de Guatemala, porque Panamá, en las épocas virreinales, formaba parte de la circunscripción llamada Virreinato de la Nueva Granada, es decir, de lo que será después la Gran Colombia. Pero, en lo que nos atañe a nosotros, pues el resto de Centroamérica sí formaba parte del Virreinato de México, y sí formó parte también del Imperio Mexicano, fundado a partir de nuestra consumación de independencia, como ya lo comentábamos. Estas provincias, Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, fueron invitadas a formar parte del Imperio Mexicano, aunque ellas mismas, días antes de la consumación de la independencia, el día 15 de septiembre para ellos, de 1821, habían declarado su independencia de España, pero de inmediato resolvieron unirse al naciente Imperio Mexicano. Inclusive, en una asamblea que se celebró en la ciudad de Guatemala, en ese año de 1821, allí aparecerán las primeras diferencias entre los centroamericanos, porque dio como resultado que varias provincias, tres de ellas, estaban a favor de unirse a México, y tres de ellas estaban a favor de formar una entidad política independiente, independiente, republicana, inspirada en los Estados Unidos de América, cuyos agentes, cuya penetración mazónica y orquina, ya había llegado a Guatemala, y allí se había sembrado la idea de constituir una federación, al estilo norteamericana, con estados libres y soberanos, y formar un país independiente, distinto a México, separado de México. Sin embargo, en esta asamblea celebrada a finales de 1821, los centroamericanos evidenciaron una clara enemistad entre sí, porque tres de las provincias habían decidido formar parte de México, y tres de esas provincias habían resuelto formar esa entidad republicana independiente. ¿Quiénes querían ser parte de México? Lo reitero, como lo decíamos la semana pasada, Chiapas, Honduras y Nicaragua. ¿Quiénes deseaban formar una república federal independiente? Guatemala, que era quien llevaba el liderazgo, El Salvador y Costa Rica. Sin embargo, por mayoría de votos, se tendrá que aceptar la decisión mayoritaria de unirse al imperio mexicano, e inclusive pedir auxilio, pedir ayuda al regente del imperio Agustín de Iturbide, porque tanto en Guatemala como en El Salvador había algunos resabios republicanos de personas que no querían adherirse a México, que persistían en esa intención de formar una república, y fue necesario sofocar esos movimientos, porque atentaban ya en contra de la decisión mayoritaria adoptada en la asamblea, y por lo tanto pidieron auxilio al imperio mexicano. Habíamos comentado la semana anterior que Iturbide envió una división de soldados imperiales mexicanos, 500 hombres, al mando del general Vicente Filizola, quien llegó sofocó el movimiento levantisco en Guatemala y tuvo que ir a sitiar y combatir y derrotar a los salvadoreños que se habían refugiado en su propia capital, hasta finalmente reducirlos al orden y declarar que la antigua Capitanía General de Guatemala era ya parte del imperio mexicano. Un imperio que se extendía, lo repito como lo dije hace ocho días, en el norte, más allá de la frontera entre la Alta California y el Oregón, y en el sur que llegaba precisamente hasta el límite territorial entre Costa Rica y Panamá. Un gran imperio, que sin embargo, en su fortaleza, en su magnitud territorial, en su forma continental tan amplia, desde la California hasta Costa Rica, va a durar muy poco. El tiempo necesario que esté Iturbide en el trono, porque una vez que caiga, inmediatamente volverán las intenciones, los reclamos de algunas provincias centroamericanas para separarse de México. Y esto es lo que va a suceder. El general Vicente Filizona, una vez que cae Iturbide, recibe órdenes del Congreso mexicano de replegarse, de retirarse, pero también apoya la instalación de otra asamblea constituyente en Guatemala, para que decida el futuro de lo que quieren los centroamericanos. ¿Permanecer unidos a México o separarse definitivamente? Y decíamos que esta asamblea, ahora sí ya con los ánimos más entusiastas, formada por representantes igualmente de las seis provincias de Chiapas, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y de Costa Rica, esta vez el voto será mayoritariamente a favor de separarse de México y por lo tanto el día primero de julio de 1823, hace dos siglos y unos cuantos días, se van a separar, declarar su independencia con respecto a nuestro país y van además también a constituir lo que se va a denominar entonces las provincias unidas de Centroamérica, un país independiente, separado por supuesto de España, ya dos años atrás, pero ahora separados también de México, de quien formaban parte como el virreinato de la Nueva España y de quien decidieron alejarse, independizarse para formar una nación independiente. Esta decisión la aprobó el general Vicente Filizola, que se retiró con su ejército y fue reconocida inicialmente por el Congreso mexicano que ya estaba en vías de convocar al constituyente de 1824. Sin embargo, la declaración de independencia de las provincias unidas de Centroamérica no satisfizo a todas. Una provincia en particular, Chiapas, permanecía leal a su interés de formar parte de México. En la misma asamblea que había declarado la independencia, Chiapas había votado en contra y Chiapas inició de inmediato una repulsa, un rechazo a esta decisión centroamericana que va a forzar a los propios caudillos de Guatemala particularmente a permitir que los chiapanecos, mediante una consulta popular, una especie de referéndum, fueran preguntados qué es lo que preferían, ser parte de Centroamérica o ser parte de México. Y a orgullo nuestro hay que decirlo, que Chiapas declaró su intención el día 14 de septiembre de 1824 de formar parte de México. Chiapas es mexicana por voluntad propia, pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, último que dedicaremos a la historia de las relaciones de México con Centroamérica, sobre todo a partir de que estas provincias unidas centroamericanas declararan su independencia con respecto de México, como vimos el capítulo anterior hace una semana y en el bloque pasado hace unos momentos. Pero miren, déjenme continuar. Chiapas, pues, manifiesta su intención de formar parte de México, naturalmente es admitida en el Pacto Federal Mexicano, convirtiéndose en un Estado libre y soberano, unido a nuestra federación, y esto naturalmente, pues, va a resultar de la molestia, de la indignación de Guatemala. A partir de este momento, México ya queda en sus fronteras bien constituidos, señalando al río Suchate y al río Hondo, como las fronteras que nos limitan con respecto a Guatemala, pero sin embargo, Guatemala va a seguir persistiendo, como lo veremos en un momento más, en su interés por recuperar, primero Chiapas, y si no, al menos, la región fronteriza, la región costera, que es el Soconusco. Esto va a ser una intención guatemalteca durante varios años, largos años, inclusive, con constantes amenazas de conflagración, de conflicto bélico entre ambas naciones. Pero antes, déjenme ir al tema general de Centroamérica, que esto es muy interesante. Miren, cuando declaran su independencia a las provincias unidas centroamericanas, cuando, inclusive, México admite a Chiapas, el gobierno mexicano del entonces presidente Guadalupe Victoria, que tenía como secretario de Relaciones Exteriores a don Lucas Alamán, decidieron reconocer, aceptar, la independencia de las provincias centroamericanas, sin chistar, sin poner ningún obstáculo, sin reclamar, simplemente manifestando, eso sí, la voluntad de aceptar a Chiapas, pero reconociendo el derecho de las demás provincias centroamericanas a ser independientes. Y bueno, uno se pone a estudiar e investigar por qué razón el gobierno del presidente Guadalupe Victoria, con tanta facilidad, incluso con tanta aparentemente ligereza, aceptó que Centroamérica, que formaba parte del virreinato de México, que era de alguna manera parte de nuestra herencia española, ¿por qué aceptó reconocer la independencia centroamericana? Claro, hay varias razones, algunas de ellas de orden muy práctico y muy inminente, por ejemplo, la falta de recursos mexicanos para poder sostener un ejército y una armada de ocupación en Centroamérica, para poder pacificarla y para poder obligarla a permanecer en México, ese es un argumento real, pero hay otro argumento político todavía más interesante, en esos mismos años, en 1824, 1825, 1826, que son los años en que en México gobierna el presidente Guadalupe Victoria, es también el momento de apogeo, de mayor preponderancia política, de dominio, inclusive de poder, del gran libertador Simón Bolívar, que ha logrado unir un vastísimo y amplio territorio bajo su dominio, él es el libertador de lo que se llamó entonces la Gran Colombia, que está compuesta por varios territorios que hoy son naciones independientes, esta Gran Colombia gobernada por Simón Bolívar comprende lo que hoy en día es la propia Colombia, lo que hoy es Panamá, lo que hoy es Venezuela, lo que hoy es Ecuador, y lo que hoy es Bolivia, llamado entonces el Alto Perú. Es un territorio enorme, con un poder también enorme, el que tiene el libertador Simón Bolívar, que ha expresado públicamente su interés, su intención de la unidad panamericana. Sí, es un concepto hermoso, ideológicamente muy apropiado, formar una gran confederación de países iberoamericanos en los tres tramos que él considera que son los que existen. El tramo sur, que está compuesto por lo que hoy sería Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, inclusive Perú. El tramo intermedio, que es la Gran Colombia, cuyos estados actuales ya mencionamos, y la parte norte, que sería Centroamérica y México. El poderío de Bolívar es enorme. Ha vencido además en las batallas más famosas de la independencia de América, inclusive con méritos militares superiores a lo que pudieron tener hacia el final de nuestra guerra de independencia nuestros propios caudillos. Y es además un prominente mazón. Es además un líder de esta logia mazónica de los caballeros racionales que en América se transformó en la logia Lautaro. Y recuerden ustedes que, en el caso mexicano, si bien Guadalupe Victoria también es mazón, es un mazón bastante menor, pero que su gabinete lo conduce, lo liderea, Lucas Alamán, que es precisamente un enemigo irreconciliable de los mazones. No es mazón. Y Lucas Alamán se da cuenta que quizás el interés de Simón Bolívar al convocar a esta unión panamericana es en el fondo un pues mero interés personal por convertirse en una especie como el propio Bolívar lo decía presidente vitalicio incluso de las Américas, de las antiguas colonias de España ahora convertidas en naciones independientes. Y si bien Lucas Alamán y Guadalupe Victoria, es decir, el gobierno mexicano aceptaron formar parte de una conferencia inicial que se va a realizar en la ciudad de Panamá convocada por Bolívar para plantear esta integración hispanoamericana panamericana como le decía Bolívar, pues también Lucas Alamán se va a encargar de que en esa convención, en esa reunión no se llegue a ningún acuerdo y al contrario convertir a México en anfitrión de una segunda reunión panamericana para en México con la ayuda escuchen amigos esto de los Estados Unidos de América evitar la unidad panamericana por miedo totalmente y claramente por miedo a una hegemonía casi dictatorial de Simón Bolívar que se había convertido desaparecido Iturbide en México y desaparecido San Martín en el Perú y en Chile se había convertido en la gran figura de Iberoamérica y todo mundo sospechaba que Bolívar quería convertirse en un presidente vitalicio sí es decir en una especie de rey sin corona republicano en una especie de emperador de las Américas sin tener un trono simplemente como una figura tutelar poderosísima en lo que había sido la Iberoamérica antes perteneciente a España esto le daba pavor al presidente Victoria pero sobre todo le daba terror a don Lucas Alamán que conocía muy pero muy bien por haber vivido mucho tiempo en España y haber tenido contacto con los mazones conocía muy pero muy bien hasta donde eran capaces de llegar para intentar imponer su hegemonía así que en las conferencias que se convocan para que se realicen en México específicamente en Tacubaya antes un pueblito fuera de la capital hoy integrado a la gran ciudad de México en Tacubaya pues no se llega finalmente a ningún acuerdo y la oportunidad política que el gobierno mexicano ve para poner una especie de muro fronterizo con Colombia con la zona controlada por Simón Bolívar es precisamente reconocer y aceptar a las provincias unidas de Centroamérica para que sirvan como una especie de fuelle como una especie de amortiguador que separe perfectamente bien a las dos grandes naciones México por una parte y la gran Colombia y esto a pesar de que el propio Simón Bolívar reconocía la importancia fundamental de México tanto en materia de población como de productividad como de capacidad militar inclusive recuerden que en este tiempo México incluso le presta le otorga un crédito de un millón de pesos a la gran Colombia gobernada por Simón Bolívar que por cierto nunca los van a pagar pero pero había temor había temor por lo que Simón Bolívar pudiera estar prefigurando pudiera estar planeando de convertirse en una especie de el hombre todopoderoso de las Américas y México no lo iba a permitir y la manera más sencilla de solucionarlo era pues aceptar la pérdida de Centroamérica de buena cara reconocer la independencia la soberanía de estas provincias unidas de Centroamérica para para que fueran esta especie de amortiguador natural en esta franja de zona continental llamada Centroamérica entre México y la gran Colombia esta era la de las ideas de Lucas Salamán que por esta razón México reconocerá sin chistar a las provincias unidas de Centroamérica además quizás pensando y sabiendo y profetizando que poco tiempo después entre ellas mismas se iban a pelear y a separar pero de esto amigas de amigos platicaremos en un momento más ya estamos aquí amigas de amigos para el tercer bloque del programa esta semana último programa que dedicamos a las cuestiones centroamericanas y simplemente me conecto con lo que decíamos al final del bloque anterior señalando que a partir de el gobierno del presidente Guadalupe Victoria México reconocerá la independencia de las provincias unidas de Centroamérica eso sí y reitero lo que dije conocedores seguramente las autoridades mexicanas encabezadas en ese momento por el presidente Guadalupe Victoria y por su ministro de relaciones Lucas Salamán que entre los propios centroamericanos las semillas de la discordia pronto harían efecto como sucedió fíjense estas provincias unidas de Centroamérica formadas por Guatemala porque ya Chiapas se había adherido unido a México Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua y Costa Rica pronto entre sí van a comenzar sus dificultades sus discordias a pesar de que van a tener un gran líder unificador que va a intentar mantenerlos todas juntas Francisco Morazán este hombre un personaje importante un político hondureño hondureño que finalmente logra mantener en paz por unos cuantos años a las provincias unidas de Centroamérica pero ya para 1837 1838 es decir apenas 15 años después de que se declararon independientes estalla la confederación centroamericana y se van a formar ya repúblicas independientes muchos se dice que en gran medida esto sucedió por efecto de la clarísima intromisión de las logias mazónicas provenientes de los Estados Unidos de América a quienes les convenía más mantener fragmentada esta franja centroamericana con los visos posteriores con la intención a futuro de que allí poder ejercer hegemonía para allí construir como lo hicieron al efecto el gran canal interoceánico que pudiese unir a los océanos Atlántico y Pacífico cosa que va a suceder en Panamá pero estaba pensado primero originalmente en Nicaragua esto es lo que va a suceder con las provincias unidas de Centroamérica que repito estallarán sus conflictos internos se van a dividir se fragmentan y formarán cinco países independientes en toda esta narración he dejado aparte a propósito a Belice Belice también forma parte geográficamente hablando de Centroamérica pero tiene una historia que corre por un sentido distinto Belice como todos sabemos hoy es un país independiente que forma parte eso sí de la comunidad británica de naciones y que por mucho tiempo fue posesión inglesa miren su historia simplemente para no esquivar el tema centroamericano y excluir a Belice es que por allá de finales del siglo 17 principios del siglo 18 se descubrió en la zona de Campeche en la selva campechana que se colinda con la selva después de Quintana Roo una sustancia un producto vegetal más bien que se convirtió en un éxito en el mercado inglés textil el famosísimo palo de Campeche una tintura que permite teñir la ropa sobre todo de algodón pintarla de colores y esto se va a convertir en una sustancia apreciadísima por las fábricas inglesas en la época de la revolución industrial cuando allá en Inglaterra comienza a producirse a escala gigantesca ropa la industria textil y pues el algodón tejido que puede ser pintado ya sea con productos naturales como son precisamente el palo de Campeche o la grana cochinilla que se produce en Oaxaca pues son productos que son francamente muy pero muy apreciados por los productores fabricantes y comerciantes británicos y para poder proveerse de palo de Campeche decidieron invadir Isla del Carmen allá en Campeche en nuestro Campeche en el extremo contrario a una población llamada Ciudad del Carmen en la otra punta en el extremo opuesto ahí fundaron una pequeña ciudad en la que vivían fundamentalmente estos traficantes piratas ingleses que negociaban con los habitantes indígenas naturales de Campeche la compra de palo de Campeche pero sin embargo pues su presencia fue notada y mal por las autoridades españolas virreinales y fueron combatidos expulsados de la isla del Carmen y se irían a refugiar al otro lado de la selva a lo que hoy es Belice ahí fue imposible literalmente echarlos por las dificultades propias de la comunicación porque la única fortaleza española que pudo edificarse para contener a los ingleses es Bacalar que seguramente muchos de ustedes conocen Bacalar ahí cerca de Chetumal y que pues sin embargo esta situación va a permanecer hasta que España e Inglaterra allá por el 1789 firman el tratado de Versalles y España acepta reconocer que Belice es una posesión inglesa fundan inclusive la ciudad de Belice y ya se convierte en parte del imperio británico en ese momento así que Belice ya tendrá para entonces pues varios años de ser una pues mezcla de intereses comerciales británicos y militares y ya está exenta de su obediencia a México ya se le fue a México a la Nueva España y cuando llegue la independencia pues el gobierno mexicano de plano ni se mete y va a ser simplemente hasta la época del general Porfirio Díaz cuando su ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Mariscal firme con el gobierno británico el tratado Mariscal Spencer en el que se establecen ya los límites específicos y propios de lo que es Belice con el reconocimiento de México un tratado que tuvo un error un error mexicano por supuesto como siempre pasa porque el ministro Mariscal y quienes le ayudaron a firmar el tratado jamás habían visitado esa zona y en el tratado quedó consignado como límite territorial propiedad de Belice la entrada a la bahía de Chetumal así que para poder entrar a Chetumal ya una ciudad mexicana fundada originalmente con el nombre de Payo Obispo los barcos mexicanos tenían que pedirle permiso a Belice para poder pasar a Chetumal lo cual fue una tontería absoluta lo que obligó al gobierno mexicano a tener que abrir un canal que es una obra monumental de ingeniería allá en el actual Quintana Roo para poder atravesar desde territorio mexicano desde el Mar Caribe hasta la bahía de Chetumal y poder llegar a la capital de Quintana Roo pero repito Belice salió por completo de lo que podríamos llamar la historia centroamericana para construir su propio devenir su propia trayectoria gracias a que pues es una posesión originalmente británica de invasores comerciantes traficantes piratas ingleses que fue reconocida por la propia España y después ya por el gobierno mexicano y hoy hoy es un estado libre independiente que forma parte eso sí de la comunidad británica de naciones pero el resto de centroamérica con la cual si tenemos una gran afinidad histórica cultural lingüística de tradiciones que formó parte repito del virreinato de México pues se declaró independiente y finalmente se fragmentó en diversas repúblicas la principal la más importante en cuanto a nuestras relaciones es por supuesto Guatemala nuestra vecina del sur con quien tenemos largos años de conflictos de diversa índole fíjense simplemente en el siglo 19 primero Guatemala se negó a reconocer la separación de Chiapas y ya que no tuvo más remedio se dedicó a presionar para que el Soconusco cuya capital es Tapachula y que es la franja digamos así fronteriza y costera del sur de Chiapas en donde hay una tierra fértil maravillosa propia y apta para los cultivos cafetaleros el Soconusco pertenecía decían los guatemaltecos a ellos e inclusive lo invadieron varias veces afortunadamente no hubo caso de guerra los invasores se retiraban de inmediato cuando se acercaba el ejército mexicano no hubo ninguna manera de confrontar ni establecer ninguna batalla pero el conflicto diplomático se va a resolver también en época del general Porfirio Díaz cuando el secretario de Hacienda don Porfirio que también fue enviado como embajador a Washington allá en Estados Unidos pactaría con los guatemaltecos del presidente Rufino Barrios un liberal apoyado por México finalmente el tratado de límites entre Guatemala y nuestro país llama la atención que Rufino Barrios un liberal guatemalteco repito apoyado subsidiado financiado por México se hace del poder es el que acepta firmar este tratado de límites ¿por qué? porque se volvió presidente de Guatemala gracias al apoyo clandestino mexicano pero además también fíjense que curioso sus propias posesiones su hacienda sus ranchos los tenía en Soconusco y prefirió que se quedaran del lado mexicano porque allí estarían mucho más seguras así que bueno don Porfirio logró finalmente también celebrar el tratado de límites con Guatemala exactamente como hoy en día está los límites entre ambas naciones fundamentalmente a través del río Suchiate que tantos problemas tiene contemporáneamente por el paso de inmigrantes centroamericanos pero de esto amiga de amigos platicamos en un momentito más ya estamos aquí amigas y amigos para el cuarto y último bloque del programa de hoy también último que dedicamos al tema de Centroamérica y simplemente déjenme ya ir hacia el final diciendo lo siguiente como hemos visto en el bloque anterior el general Porfirio Díaz cuando gobierna México va a ser decisivo para restaurar para arreglar para finalmente finiquitar los problemas entre Centroamérica y México él es decisivo para firmar los tratados de límites con Belice también durante su gobierno se firman los tratados de límites con Guatemala pero don Porfirio tenía cierta idea de convertirse o de convertir a México en el hermano mayor de Centroamérica tenía cierta pues apetito de ser ese personaje que pudiese si no absorber a Centroamérica si ejercer sobre esta región una tutela mexicana es cuando México se convierte en el hermano mayor cuando además también en algunos momentos su propia conducta va a provocar molestia en los centroamericanos particularmente en el caso de Guatemala que al parecer nunca nos van a perdonar con todo respeto lo digo a los amigos guatemaltecos que tengo varios esta actitud mexicana paternalista hacia Centroamérica miren hay ejemplos varios simplemente antes de que llegara don Porfirio al poder en la época del presidente Benito Juárez México ejerció esta tutela paternal en cierta manera con Guatemala financiando al partido liberal guatemalteco y más declarada y descaradamente en El Salvador igualmente apoyando financiando ayudando al partido liberal salvadoreño es más cuando los liberales salvadoreños finalmente se hacen del poder reciben la ayuda de México hasta militares mexicanos van a El Salvador para apoyar hay un general desconocido en México pero famoso en El Salvador el general Rafael Benavides un mexicano militar técnico teórico de la ciencia de la guerra que es enviado por el presidente Juárez a El Salvador para crear allí lo que será el colegio militar de El Salvador la academia militar salvadoreña es decir hay una clara interferencia de México apoyando a los partidos y a los regímenes liberales en Centroamérica y don Porfirio además también va a apoyar las intenciones de alguna manera nacionalistas de los diversos países centroamericanos en oposición y aquí sí es importante a los Estados Unidos de América en aquellos años recuerden ustedes que está de moda este concepto nuevamente del panamericanismo y aquella novela de José Enrique Rodó de Ariel en la que Ariel representa a Iberoamérica y Calibán el malvado a los Estados Unidos y México se asume con el gobierno de Porfirio Díaz como una especie de numen tutelar protector de Centroamérica miren a principios del siglo XX todavía gobernando don Porfirio aquí en 1903 se pensaba en todo el mundo occidental en la necesidad de abrir un canal interoceánico en Centroamérica para permitir la comunicación por barco por supuesto comercial entre los océanos Pacífico y Atlántico el lugar más adecuado el lugar más indicado por todos los geógrafos y topógrafos y los ingenieros que originalmente ustedes recuerdan se había pensado que fuera en Tehuantepec pero que es imposible porque ahí está la gran la unión de las dos cordilleras de la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental y que pues es imposible que un ferrocarril que un canal interoceánico pase por allí hay ferrocarril sí pero no hay un canal pues se pensó que el lugar más propicio era Nicaragua como ustedes recuerdan en nuestras clases de geografía Nicaragua en su territorio tiene dos grandes lagos el lago Managua y el lago Nicaragua muy cercanos uno al otro y que fácilmente podrían servir para abrir a través de ellos la vía interoceánica el canal interoceánico y había gran interés del gobierno nicaragüense del presidente Santos Zelaya de apoyar este proyecto inclusive y esto es lo interesante con capital europeo particularmente francés recuerden ustedes que Francia había sido ya pionera en la apertura de estas vías comerciales interoceánicas con el financiamiento y la construcción a cargo del ingeniero Fernando de Lesseps del famosísimo canal de Suez bueno a los franceses les encantaba esto y había esta intención de abrir un canal una vía interoceánica a través de Nicaragua que ya era una idea de algunos años atrás y que inclusive había sido parte de los sueños de Napoleón tercero la comunicación interoceánica a través de Nicaragua aprovechando repito sus dos grandes lagos financiada por Francia y esto a Estados Unidos no le gustó a nadita por lo tanto iniciaron una serie de problemas y conflictos y disturbios en Nicaragua con el pretexto de que el presidente Santos Zelaya aumentó los impuestos a las compañías literalmente bananeras norteamericanas la famosa United Fruit y estos enojados se quejaban de su gobierno y Estados Unidos resolvió invadir Nicaragua deponer al presidente Santos Zelaya y establecer un régimen títere esto va a dar como consecuencia que el gobierno mexicano del presidente Porfirio Díaz acuerde primero la salvaguarda del presidente Santos Zelaya que se va a refugiar de inmediato en la embajada de México y que el propio embajador mexicano Bartolomé Carvajal acompañe al presidente Zelaya hasta el puerto de Corinto en donde será recogido por un buque de guerra mexicano el transporte cañonero general guerrero que lo va a admitir a bordo y el presidente Porfirio Díaz ante un poquito la prevención que le hizo el capitán del barco el capitán Hilario Rodríguez Malpica oiga fíjese que frente a nosotros tal escuadra norteamericana el presidente Porfirio Díaz por telégrafo ordenó usted pase o sucumba y afortunadamente no hubo combate naval y el barco mexicano se le permitió pasar enarbolando la bandera de nuestra patria y la bandera de Nicaragua es decir México le dio asilo al presidente derrocado por Estados Unidos Santos Zelaya después en la propia Nicaragua que es un país con el que nos unen muchos afectos también México cuando inicia las guerrillas en contra esta invasión norteamericana vamos a recibir aquí asilado algunos años al famoso César Augusto Sandino y como sabemos después también en los años ya 70 80 México va a declararse a favor de el frente sandinista de liberación nacional se va a oponer va a romper relaciones contra el dictador de Nicaragua Anastasio Somoza y México en la práctica se convierte también con todo respeto lo digo en una especie de protectorado de protector de Nicaragua bueno hasta la fecha recuerden ustedes que el gobierno mexicano es de los pocos gobiernos que no ha condenado el régimen dictatorial que hoy priva en ese hermosísimo y hermano país de Nicaragua también también México pues tuvo que permanecer de alguna manera simplemente como testigo mudo cuando Estados Unidos después de deponer al presidente San Zelaya y para no meterse en conflictos decidió apoyar la independencia de lo que es Panamá que formaba parte de Colombia como decíamos al principio para poder construir allí el canal interoceánico el hoy conocido como canal de Panamá recordemos también que finalmente durante el gobierno del presidente López Portillo México va a apoyar al presidente de Panamá Omar Torrijos para negociar con el presidente Carter de Estados Unidos la reincorporación la devolución del canal de Panamá a manos panameñas es decir México tuvo que ver en estos dos intentos de vía interoceánica primero apoyando a Nicaragua y después cuando no quedó de otra pues aceptando el canal de Panamá controlado por Estados Unidos y posteriormente promoviendo que le fuera reintegrado a la soberanía panameña esta vía de comunicación así que bueno hemos tenido pues mucha mucha presencia en Centroamérica particularmente y simplemente para terminar diría yo que recientemente bueno hace ya 40 años el presidente igualmente José López Portillo junto con el presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez acordaron en San José de Costa Rica el famosísimo acuerdo o pacto de San José para que Venezuela y México los dos titanes petroleros de América pudiésemos ejercer una especie de protectorado sobre Centroamérica brindándoles proporcionándoles petróleo en abundancia de alguna manera todavía en nuestros días Centroamérica recibe la ayuda petrolera de México no sé si de Venezuela supongo que sí pero de México sí porque lo hemos considerado siempre como nuestro espacio vital quizás nos hemos sentido los hermanos mayores quizás ellos también se han sentido quizás ofendidos ante la actitud mexicana prepotente muchas veces pero en ciertos países como Nicaragua donde seguimos manteniendo lazos muy cordiales como en El Salvador donde inclusive les imprimimos sus libros de texto gratuito pues mantenemos una presencia constante amistosa aunque quizás disminuye esta conforme se acercan a la frontera y por eso Guatemala pues tenemos tantos conflictos con ellos hasta un intento de guerra hubo en las épocas del presidente López Mateos pero no pasó a mayores gracias amigas y amigos por su presencia y primero adiós aquí nos vemos la próxima semana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula